Si alguien te mandó, dile que tengo más de una razón para haber matado a Alfonso y que no me arrepiento para nada porque se lo merecía. Hay quien tuvo una mayor y poderosa razón para hacer lo mismo. Y lo hizo. Pues sí, que escape ahora que todavía tiene tiempo. No puede. ¿A qué viniste realmente? Simplemente. ¿Comprenderás que no estoy para satisfacer la curiosidad de nadie? Tú dime, sinceramente, ¿por qué te quieres convertir en un reo de un crimen que no cometiste? Ya tomé una decisión y la estoy llevando a cabo. Pero no estás decidiendo por mí que soy un testigo muy importante cuando te lleven a juicio. ¿Tú crees? Sí. El verdadero asesino, Aníbal Díaz, está muerto. Y yo me debería ver obligada a proteger su impunidad, pero no creo poder hacerlo. Mira, yo maté a Alfonso. Yo lo maté. Y nadie me va a obligar a negarlo. Nadie. ¿Yo te puedo obligar? Dime una cosa, ¿te mandó Octavio? No, me mandó mi conciencia. Ya, déjalo todo como está y olvídate de mi existencia, como lo van a hacer muchos. Voy a acudir a la justicia. No te van a creer. Vas a tener que presentar pruebas. Haré lo que tenga que hacer. Mira, Aníbal Díaz mató a Alfonso. Y voy a declararlo así porque esa es la verdad. Con un examen con cienzuro, enseguida van a descubrir que él lo hizo. Aníbal, por desgracia, está muerto. Y no le voy a hacer más daño del que él se hizo. Tú estás viva. Y para tu mal, eres una mujer excesivamente obcecada. Algún día me lo vas a agradecer. Piensa. Seguro la mandó Octavio. Pero ella asegura que Alfonso lo mató a un tal Aníbal. ¿Por qué? ¿Será verdad lo que dice? Amigos y compañeros, acabamos de enterrar a Aníbal. El infeliz, el miserable y el casi por diosero Aníbal. Tan retraído, tan poca cosa. Y al mismo tiempo tan grande, por lo genial. México ha perdido en el arte pictórico a una gloria. Murió destrozado por tratar de defender su obra. Y esto es lo que les digo junto a su tumba, poniendo por testigos sus despojos mortales que ya están bajo tierra. El cuadro Liberación que Alfonso del Olmo expuso bajo su firma era de este gran pintor que aquí yace. Muchos de nosotros le prestamos cuadros para que exhibiera y tapara su falta de talento. Muchos de nosotros, entre ellos yo, le dimos algo, pero no lo que considerábamos lo mejor. Aníbal sí. El que no tenía ni un centavo para comprar lienzos ni pinceles le dio su mejor trabajo. El que todo mundo ha considerado genial. Al extremo que Alfonso se lo vendió a un experto alemán en un millón quinientos mil pesos. Y esto provocó que Aníbal lo asesinara. Les hablo con absoluta certeza. Aníbal Díaz mató a Alfonso del Olmo. Pero Alfonso lo robó. Lo robó impunemente. Por eso, en un arranque de rabia, Aníbal le clavó un cuchillo. Aníbal Díaz robo entre pintores. Bueno, y después de haber leído esto, ¿qué pensará la policía de ti? Porque esto está clarito como el agua. ¿Qué cosa? Que no fuiste la asesina de Alfonso el pintor. Confesé, ¿no? Además, soy una persona totalmente cuerda. ¿Tú crees que nada más hay que decidirse esto para que te crean? Pues, en este caso, sí. Además, tenía razones muy claras para matar a ese pintor. Pero todo es muy confuso. Si yo fuera la policía, te hubiera exigido pruebas contundentes. Es que, ¿qué más pruebas que la confesión del delito y mis motivos? ¿Y qué pasa con ese otro pintor que murió al caerse de un tren de aterrizaje en el aeropuerto? Dicen que fue él quien lo mató. No quiero seguir insistiendo. Tú no lo mataste. Yo no podía permitir que él pagara por mi delito que hay de malo en eso. Nada. Pero es un lío. Porque después aparece el otro pintor suicida y el asunto se complica. No sé cómo no han venido a someterte a un interrogatorio de esos que te dejan exhausta. ¿Por qué lo dice? Yo cometí un delito y voy a pagar por él. Eso es lo extraño. Que los que son culpables nunca quieren pagar. Siempre hay que obligarlos para que lo hagan y siempre niegan que lo hicieron. Dicen que son inocentes. En cambio, tú. Anda, chiquita. Dime la verdad. Si a mí ni me importa ni tengo a dónde ir con el chisme. Mejor amiga que tú, no la quiero. Cuéntame. Suéltame la verdad sobre lo sucedido. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Perdóneme que venga a molestarle en estos momentos. No, no te preocupes. Lo conociste. Siéntate, por favor. Gracias. Qué joven eres. Tú ibas al estudio de mi hijo algunas veces. Yo también soy pintora. Pintora como mi hijo. ¿Verdad que era un genio? ¿Verdad que es mentira eso que dicen que se robó otro cuadro de un pintor? Precisamente vengo por ese motivo. Por el cuadro. Exactamente, señora. Quiero recobrar esa pintura. Y para lograrlo hace falta que ustedes devuelvan el dinero que le pagaron a Alfonso por él. Qué curiosa es usted, Sira. Piensa que estoy aquí huyendo de un destino fatal. Eso suena novelesco. Mi vida, lo es. Tú no mataste al tal Alfonso. Claro que sí. Sí, sí lo hice. Fui a su estudio a matarlo. Tal vez fuiste, pero no lo hiciste. ¿Por qué habría de mentir? A mí no me engañas. Yo sé la fuerza que se necesita o que necesita una mujer para luchar contra cualquier hombre por debilucho que sea. Háblame claro, Mendoza. Hay veces que una mujer encuentra la paz dentro de los muros de una prisión para lo que parece que fue destinada desde que era casi una niña. No me digas eso. Nadie que esté en sus cabales quiere la paz de la prisión porque esa no existe. Pienso distinto. A veces la cárcel puede traer paz a un alma atormentada. Si realmente tú quieres pagar por un crimen que no has cometido, necesitas ser más vista. Y a ti digo que en cuanto te sometan a ese interrogatorio por los expertos, te vas a contra decir, vas a sudar y acabarás confesando toda la verdad. Pero, ¿por qué si yo ya la confesé? Si crees que la policía es tonta e ingenua, estás muy equivocada. Ellos van a descubrir que tu historia es completamente falsa. ¿Por qué no me la cuentas? Para que yo te ilustre la forma en que tienes que contestar y que no te pesquen en contradicciones o inventos que te hagan daño. Yo tengo mucho colmillo sobre eso. Acuérdate que has mentido y eso se considera perjurio. Es un dicho grave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!